¡Un lado nada en la misión! ¡Origo Chávez en el corte eléctico! ¡Un lado nada en la misión! ¡Origo Chávez en el corte eléctico! Es absolutamente fundamental, pero entenderlo para actuar en sintonía con lo que se plantea en esa política y entenderla para orientar a nuestro pueblo. Nos han atacado por nuestro flanco más débil, que era el económico. Porque no producimos alimentos, porque tenemos enorme dependencia de las importaciones, en insumos, en medicinas, en muchas cosas elementales. Ahí está el PDVSA. PDVSA, las corruptelas que hemos venido nosotros ventilando, descubriendo y sancionando a sus responsables. Eso es algo realmente inaudito, inaceptable. Eso no ocurrirá cuando el pueblo se constituya realmente en poder. Y para ello se convoca al pueblo para fortalecerse como poder y para transformar su realidad. Y parte de su realidad es la economía. Hacer una economía productiva. El presidente Rodríguez decía que tenemos en el país algo así como 245.000 calles y un poco más de 40.000 comunidades. Le preguntaba a Erika, ¿cuántas comunidades había en Caracas? Erika le respondía, 2.700 comunidades tenemos en Caracas. Sin duda alguna, que toda la fuerza que tenemos nosotros en nuestros consejos comunales, la fuerza que tenemos en nuestras comunas, son los principales referentes, los principales liderazgos que han venido avanzando en el trabajo del territorio. Y soñar el futuro, traerlo al presente y trabajarlo en lo inmediato. Aprovechar esta gran oportunidad que nos ha abierto el presidente Nicolás Maduro. Lo que tenemos en este momento en nuestras manos, con el Congreso de Comunas y Movimientos Sociales, es una gran oportunidad. ¿Cuántos son los ministerios, las instituciones que nos sentamos o se sientan a planificar y a ejecutar con el pueblo? Muy pocas, no digamos ninguna, no exageremos tampoco. Pero no hemos logrado eso en el espíritu que nuestro comandante Chávez lo planteaba. Bueno, si eso no lo expresamos, no va a haber cambio. Ahora, no se trata de eso, de que se haga desde un ambiente de hostilidad, porque somos dominios, o sea, que no está aceptada aquí la burguesía. Tomando en cuenta que el mínimo fue lo que hicimos hasta ayer. Y lo que hagamos a partir de hoy y en el futuro, tendrá que ser mayor y mejor que lo que hicimos ayer. Entonces hay que listar las cosas que hicimos ayer. Y cuál fue su efecto en la familia y persona, en la familia, en la comunidad, en general, en el Estado. Nuestros pueblos orininarios vivían en comuna. La comuna está vinculada a nuestras raíces más profundas. La comuna es parte de nuestro ser. Vivían en comunión, en comunidad. Como el frente ético que nos decía nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Está lo espiritual, el espíritu de la comuna. Nosotros decíamos que comuna, corazón de la patria. Asociando el corazón a Chávez, porque Chávez es el corazón de esta patria. Y Chávez fue su corazón en la comuna. No digo, se lo dijo Nicolás. Tenjomiendo la comuna como a mi vida. Así que el corazón de Chávez tiene que seguir latiendo, tiene que seguir vibrando, tiene que seguir vivo en la comuna. Este va a ser un aporte para el debate nacional. Comuna, onada, comuna, onada. En las distintas formas de acción, que es una histórica tarea en estos momentos, de desarrollar como para el gobierno revolucionario, la nueva etapa de consolidación de la revolución bolivariana. Todos los que estamos aquí, debemos estar convencidos de que los consejos, comunales y las comunas, son la reivindicación de las luchas de los pueblos por toda la historia. Comuna, onada, en la misión, ¡Codigo Chávez en el corte del timón! ¡Ocuna, onada, en la misión! ¡Codigo Chávez en el corte del timón!